De nueva cuenta vecinos del fraccionamiento Bahía Azul en Cancún, que en días pasados se vieron afectados por las inundaciones provocadas por las lluvias, acudieron a las instalaciones del Palacio Municipal en esta ocasión para solicitar a las autoridades clausuren las obras de una antena de telefonía celular que se construye debido al riesgo que esto podría ocasionar a su salud. Al respecto, Ivón Gamio, representante de la Asociación de Vecinos del Fraccionamiento Bahía Azul, explicó que dicha antena ya había sido clausurada en ocasiones anteriores por las autoridades. Sin embargo, la noche de lunes un grupo de sujetos rompió los sellos y reanudaron las labores de instalación. Ellos no mostraron ningún permiso, nosotros sí les mostramos todos los trámites que hemos hecho para la cancelación. De hecho, ellos dijeron que el que los llevaba era un lino que ya lleva dos veces preso precisamente en los diferentes procesos de clausura de la antena, que ya ha sido en varios gobiernos en que se ha clausurado la antena. Pero pues esto sí es algo extraordinario porque fueron escoltados por patrulleros. Incluso, algo que calificaron como alarmante los inconformes fue que el grupo de sujetos llegó acompañado por un grupo de policías municipales a bordo de motocicletas, quienes en todo momento vigilaron que los vecinos no se acercaran a la zona de la antena. Esto con el argumento de que la empresa responsable ya contaba con los permisos correspondientes para continuar con la instalación de la antena. Finalmente, los vecinos hicieron un nuevo llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y esta antena sea desmantelada en su totalidad, pues dijeron sentir temor, ya que podría provocar daños irreversibles a la salud de los habitantes debido a las fuertes radiaciones que genera un artefacto de este tipo.